Los apartamentos de Retreat Homeway son apartamentos independientes con conexión wifi gratuita y aire acondicionado situados en San Andrés, a solo un kilómetro de las playas de la bahía de Spratvig. El establecimiento cuenta con jardín y aparcamiento gratuito. La zona comercial está a dos kilómetros. Los apartamentos de Retreat Homeway disponen de televisión por cable, cocina totalmente equipada y zona de comedor. Se ofrece servicio de masajes y servicio de alquiler de coches. Los apartamentos de Retreat Homeway se encuentran a un kilómetro del Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.